hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de 3 tweets que van a evolucionar tu aplicación nativa del teléfono añadiendo un buscador duplicando información comparado con lo que te entrega apple y muchas otras cosas más lo que vas a ver a continuación fueron 3 tweets creados por el desarrollador miro 92 y si los tres son absolutamente gratuitos así que ahora comencemos lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets en este caso el gestor de paquetes que vamos a estar ocupando es el de sidia una vez que hayamos ingresado en la parte inferior donde aparecen las fuentes arriba a la derecha tocamos en editar luego arriba a la izquierda donde dice en añadir y vamos a estar pegando la siguiente dirección que va a estar en la descripción de este vídeo luego debes estar presionando en añadir fuente y esperamos que termine la verificación de la url luego va a empezar a añadir a nuestro dispositivo así que ahora simplemente aguardamos cuando termine de procesar los datos ahora si aparece el botón de volver a sidia lo vamos a estar presionando y ahora tenemos que dirigirnos a la parte inferior derecha en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de tres tweets que son absolutamente gratuitos el primero de ellos es search y el cual nos va a añadir un buscador dentro de las llamadas recientes tocamos arriba en modificar luego presionamos en instalar y ahora presionamos en seguir poniendo en cola vamos atrás allí en buscar y vamos a estar escribiendo ahora el nombre del siguiente tweet que lleva por nombre double recent este nos va a estar mostrando dentro de las llamadas recientes el doble de lo que apple nos ofrece es decir que lo va a estar incrementando de 100 a 200 llamadas recientes tocamos arriba en modificar luego acá en instalar y tocamos ahora en seguir poniendo en cola vamos a darle atrás allí en el buscador y a continuación del derecho en el cual nos va a mostrar la duración incluso de las llamadas que se hayan realizado cuando ésta no te las han contestado así que mientras esté marcando el teléfono y suene un tono va a grabar esa duración y si fueron seis tonos esperando que contestaran va a añadir entonces la duración en segundos que tomó esa espera tocamos arriba en modificar luego en instalar y ahí tenemos los tres a continuación tocamos arriba en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación de cada uno de estos tres tweets absolutamente gratuitos finalice se habilita el botón de reiniciar springboard lo vamos a estar tocando y esperamos a que regrese cuando hayamos regresado vamos a ingresar ahora a la aplicación del teléfono porque estos tres tweets que acabamos de instalar no tienen ninguna configuración con instalarlos ya están funcionando y si te das cuenta en la parte superior ya aparece acá el buscador para estar escribiendo el nombre del contacto que tú desees acá te va a estar apareciendo si te das cuenta todas las veces las cuales se han realizado llamados a este teléfono este buscador también te va a estar apareciendo dentro de las llamadas perdidas y ahora sí no vas a extraviar ninguna de ellas con este buscador en las llamadas recientes y tal como te decía recién que aparecían con apple 100 llamadas recientes por defecto ahora vas a tener 200 es un número realmente amplio para estar acá encontrando todas las que tú deseas así de simple lo puedes tener aquí en tu aplicación nativa del teléfono ahora para saber la duración de las llamadas perdidas que tuviste para ver si duró uno o dos tonos o más esa función va a funcionar de ahora en adelante es decir desde el momento que tú instalas el tweet cada llamada que tú recibas que esté perdida va a estar grabando esa duración no va a funcionar con las que ya se realizaron anteriormente así que vamos a probar ahora vamos a hacer una llamada para ver si es que efectivamente está o no registrando esta información entonces esperamos unos segundos están llamando ahora el teléfono y ahora han colgado entonces en este instante que aparece la llamada perdida entonces ahora vamos a presionar acá en la letra y de la información para ver la duración de esta llamada y acá lo puedes ver efectivamente nueve segundos duró esta llamada y ahí vas a ver si es que efectivamente hubo un intento o una espera verdadera para estar esperando que tú respondieras y que no sea simplemente esa llamada donde te marcaron con un tono y te colgaron y listo y así lo tienes así de simple puedes estar disfrutando ahora de tres tweets absolutamente gratuitos para estar evolucionando tu aplicación nativa del teléfono si quieres aprender más del jailbreak recuerda que luego que te suscribas y activen la campanita te puedes dirigir a la parte superior del canal donde están allí las listas y tienes que estar ingresando a la que lleva por nombre reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y desbloqueando funciones que apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chau 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 ch